La alegría más grande se casa mi niña Con un gitanos bueno, ya de la familia Porque ellos se quieren, van a celebrar Una fiesta grande, todos los gitanos Que vivan los novios, vamos a emborracharnos Que sigan las fiestas, que sigan bailando Ya llegó hoy el día, ya llegó la hora Que estamos todos contentos Estamos aquí en la boda, hay mucha armonía Ya la junta ahora, señal pañuelos Lompeña la honra, llegan los más viejos Con barra y mascota, le dan el lindo bueno Y besa la novia Y se lee, se lee, se lee Y se lee, se lee ya Ya se casan mi niña Lo vamos a celebrar Y se lee, se lee, se lee Y se lee, se lee ya Ya se casan mi niña Y se lee, se lee ya Y se lee ya Y se lee, se lee ya